Bueno amigos de locos por el CarAudio Les vamos a presentar este Ford Mustang Convertible Es un modelo 2000 Estamos en un evento de puro Mustang Y este nos llamó la atención Porque prácticamente es el único Que está luciendo su sistema de CarAudio Evidentemente hasta en los aficionados A los Mustang Hay uno que No puede vivir sin un buen sistema de sonido Aquí en la cajuela Vemos que de este lado Le hicieron un panel Para la instalación De un amplificador JL Audio Es un clase D de un canal Evidentemente es el que Destinaron para este El software también de la marca JL Audio Le pusieron ahí El logo de El caballo de Mustang Y de este lado En el panel izquierdo Le montaron un amplificador De la marca mexicana Suono Es el modelo El modelo 100.4F Es un clase D de rango completo Me imagino que es el que está Alimentando las bocinas En la parte de enfrente Las bocinas de medios y tweeters Que les parece el trabajo Que luce en la cajuela Este Mustang Modelo 2000 En color blanco Como estamos en un estacionamiento También ayuda un poco La iluminación Para que luzca Un poco más El vehículo Chequen ahí Las barras Que protegen El cono del subwoofer Bueno Ahora vamos a la parte delantera No sé si las bocinas Estén A la vista O estén en los lugares Originales de las puertas Pero Vamos a echarles un ojo Enfrente le pusieron Un set de dos vías También JL Audio Va en los lugares Originales de la puerta El tweeter Si está aquí En la base del postre Ahí está La unidad principal Este Es un Ford Mustang Convertible Es un modelo 2000 Estamos en un evento De puro Ford Mustang Le digo Este nos llamó Porque Es el único Que hasta el momento Hemos encontrado Que está Presumiendo Su sistema De car audio Es de aquí Del estado de México Estamos en Plaza City Shops Que les parece Como luce Este Ford Mustang Su cajuela Este es el mismo Este es el último Que le digo Que le digo